En fin, en este programa, que es el de los pocos programas del país y del mundo que hablamos del desastre de Gaza, del desastre que está haciendo Israel y el mundo occidental, la OTAN y toda la rufla inmunda que maneja este mundo, que sería una especie como de miléis del mundo, estamos en el mundo árabe, en el mundo musulmán, estamos en Ramadán. Esto es un tema religioso, está todo bien. El calendario musulmán es diferente del nuestro, por decirle así, gregoriano, creo que se llama el nuestro, ¿no? Este es el noveno mes del año para ellos. Y el noveno mes del año es Ramadán. Y en Ramadán hay ayuno, una festividad, etcétera, etcétera, ¿no? No sé mucho del tema, pero bueno, de la mañana en la puesta del sol no comen, durante el mes se celebra la revelación del Corán al profeta Mahoma, estoy leyendo. El ayuno es uno de los cinco pilares del Islam y es obligatorio para los adultos musulmanes, excepto para los que están enfermos, viajando, embarazados o amamantando, hay otras excepciones. Durante el ayuno del Ramadán los musulmanes se abstienen de comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales durante las horas del día, igual que todos los demás, o sea. La ruptura del ayuno se realiza con una comida llamada iftar, que generalmente comienza con la ingesta de dátiles y agua, seguidos de una comida más completa. Y rica porque comida, ¿no? Durante el Ramadán los musulmanes también realizan oraciones adicionales, estudian el Corán, con un poquito más de atención de lo habitual, participan en obras de calidad y actos de bondad. Al finalizar el mes del Ramadán se celebra el Eid al-Fitr, perdón a los que saben esto y yo estoy diciéndolo como el culo, una festividad que marca el fin del ayuno y se caracteriza por las oraciones en congregación, intercambio de regalos y donación de alimentos a la necesidad. Es una especie de Pascua, una especie de Navidad extendida y es la fiesta más importante. ¿Qué pasa en Gaza en esta fiesta? Y la gente trata, intenta, de hacer algún tipo de algo en Ramadán. Es muy difícil porque han destruido la ciudad, la gente está toda emigrada, están viviendo en carpas los que pueden vivir, sobreviviendo, muriendo todos los días por culpa de los ataques israelíes, pero bueno, hacen lo que pueden. Esta semana en Gaza, elegí algunas noticias. Escuchen esto porque esto es tremendo. 11 de marzo, lunes. El futbolista palestino Muhammad Barakat fue asesinado en un bombardeo israelí en su casa de Khan Yunis durante la guerra de Gaza. La casa de la familia Barakat fue alcanzada por bombas israelíes temprano el lunes, el primer día de ayuno durante el mes sagrado islámico de Ramadán. Barakat, el primer centurión de goles de Gaza y uno de sus máximos goleadores, representó al equipo nacional y al club de fútbol Aligaza en la liga local. Anotó 114 goles, fue conocido como la leyenda del Khan Yunis durante su larga asociación con el club juvenil de Khan Yunis, que capitánio. Bueno, es un jugador de fútbol muy importante, palestino, una persona destacada, y lamentablemente su muerte es una gran pérdida para el fútbol palestino, dice Khalil Abu-Jabel, futbolista local. Durante la guerra la comunidad futbolística en Gaza ha sufrido grandes pérdidas y Abu-Jabel expresó su indignación. Durante la guerra varios atletas y administradores deportivos palestinos murieron, fueron asesinados por la violencia israelí. La comunidad deportiva palestina en Cisjordania también ha sido afectada por las tensiones. Hubo varios casos de atletas muertos en protestas en Cisjordania. La pérdida más destacada fue la de Hani al-Masdar, uno de los mejores futbolistas de Palestina, entrenador del equipo olímpico, que murió en enero por el ataque de misiles cerca de su casa en Gaza. Durante la Copa Asiática de la AFC 2023, los jugadores palestinos enfrentaron una lucha emocional al tener éxito en el campo mientras sus hogares estaban en guerra. 12 de marzo, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado la llamada por un alto el fuego en la zona de Gaza. Pero críticos afirman que esta es una declaración que no representa un cambio real en la política estadounidense hacia el conflicto. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió un alto el fuego inmediato, horrorizada, en Gaza durante un discurso en Alabama el 3 de marzo, aunque limitó la solicitud a un pedido de seis meses. A pesar de esta llamada, los defensores de los derechos palestinos consideran que la postura de Biden no satisface la necesidad de un alto el fuego permanente en Gaza. El gobierno de este señor, de Lazy Joe, ha buscado un acuerdo para la suspensión temporal del conflicto, precisamente para asegurar la liberación de israelíes cautivos en Gaza y aumentar el flujo de ayuda humanitaria. Es ayuda humanitaria que tiran por paracaídas. O sea, es que un avión pasa cada tanto cerca de la playa y tira paracaídas con ayuda alimentaria. Ese sistema se usa solamente en los lugares de no acceso. Estados Unidos no tiene acceso a Gaza por tierra con un camión, porque un avión lleno de bolsas de comida con paracaídas es menos de un camión. Es menos de un camión. No pueden meter 20, 30 camiones adentro de Gaza con ayuda humanitaria. Les importa un carajo. Sin embargo, críticos inciten la necesidad de un alto el fuego duradero que ponga fin a la ofensiva militar de la herrería, la actriz de la liberación de rehenes y el levantamiento del sitio de Gaza. Aunque el término alto el fuego ha sido utilizado por Lacey Biden y su administración, algunos señalan que este término no refleja un cambio real en la política real del conflicto, sino más bien una pausa temporal en la violencia y también mostrar cómo va y viene, va y viene, soy malo, soy bueno y toda esa mierda que le gusta hacer Estados Unidos. Los 13 de marzo, un niño palestino murió este martes por una herida de bala después de haber sido disparado por un agente de frontera israelí en el campamento refugiado de Yuafat, en las afueras de Jerusalén Este. Confirmaron fuentes policiales y gubernamentales de Israel que celebraron su muerte. Esta tarde se produjeron violentos disturbios en el campamento de Yuafat que incluyeron el lanzamiento de cócteles Molotov y fuegos artificiales en forma directa hacia las fuerzas de seguridad, detalló un comunicado policial, ni ninguna filmación de nadie lanzando Molotov. El sospechoso herido de bala, tras supuestamente haber disparado fuegos artificiales contra los agentes, murió y tenía 13 años, el niño palestino. Estaba festejando el Ramadán con sus fuegos artificiales. Yo vi el video y no había nadie tirando Molotov, no había nadie agrediendo a la frontera. Estaban como jugando y tiró un fuego artificial que estalló en el aire, no hacia alguien, hacia arriba, y lo mataron con un francotirador. El cuerpo no fue entregado a la familia y ese pibe ya no va a festejar más el Ramadán, ni va a tirar fuegos artificiales y creo que estamos hablando de algo muy horrible. Dice, por su parte el colono y ultraderechista ministro... Escucha esto, ¿eh? Por su parte el colono y ultraderechista ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, un sorete, lo vengo escuchando hace rato, felicitó al combatiente del cuerpo policial... Cualquier similitud con Bullrich no es real, ¿eh? Repito, por su parte el colono y ultraderechista ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, felicitó al combatiente del cuerpo policial por haber matado al terrorista que intentó disparar fuegos artificiales contra él y sus fuerzas. Y dijo que es así como se debe actuar, con determinación y precisión. Dios mío. 14 de marzo, ayer, un informe de la ONU sobre la muerte del periodista de Reuters, Issam Abdallah, en Líbano, revela que un ataque israelí disparó contra un grupo de periodistas claramente identificables, vi las fotos, todos con remera de prensa, violándose el derecho internacional. Issam Abdallah, reportero de Reuters, Reuters fue asesinado por un tanque israelí en Líbano el 13 de octubre de 2023. La investigación de la ONU, realizada por la fuerza interina de la ONU en Líbano, concluyó que no hubo intercambio de disparos en la frontera entre Israel y Líbano antes del incidente. El ataque del tanque también dio a seis periodistas más, incluidos dos de Al-Yazira, o casualidad, que tiene más muertos que los periodistas en México, ¿no? O sea, Al-Yazira está sufriendo bajas todo el tiempo. La investigación encontró que los periodistas fueron atacados con munición de calibre 0.50, similar a lo utilizado por las metralladoras Browning montadas en los ataques israelíes. Ese bicho atraviesa paredes, a vos te tiran con un 0.50 y te parten en dos. El ejército israelí afirma que respondió a un ataque de Hezbollah cerca de la comunidad israelí de Ajanita el mismo día, y que posteriormente se enteró que los periodistas resultaron heridos. El jefe de Reuters y Al-Yazira han instado a Israel por explicar el ataque y responsabilizar a que fueron los autores. La investigación de la ONU fue compartida con los ejércitos libanes israelí y se recomendó que realice una investigación sobre el incidente y revise sus procedimientos para evitar futuros ataques a periodistas. Qué linda la ONU, ¿no? Incidente. Un tanque que tira con 50 milímetros una bala de 5 centímetros de grosor, le estamos hablando, ¿eh? Es una cosa groseramente poderosa. A un grupo de periodistas es llamado por la ONU incidente y que tiene que organizar sus procedimientos para evitar futuros ataques a periodistas. Bueno, estamos tarde, chicos. Hoy, 15 de marzo, última noticia sobre lo que te viene pasando en Gaza que es realmente tenebroso y espantoso. Esto me gusta porque están los locos estos de los hutíes. Quédense los hijos de puta también, pero a mí me cae simpático porque esto de que no se puede entrar al mar rojo los tipos te cagan al tiro. A mí me cae muy simpático. O sea, el mar rojo está bloqueado por los hutíes en el sur de... en el sur de... ¿cómo se llama? del Golfo Pérsico. Y estos tipos tienen... Bueno, ya hablé de esto, pero bueno. Tienen tomada toda la zona y tienen barcos y qué sé yo y no dejan pasar ningún barco que va a Israel. Entonces Israel está obligado solamente a recibir por el océano... el mar Mediterráneo y por otros medios. Entonces, los barcos es la zona más tráfico del mundo esa. Es una locura. Dice, buque atacado en el mar rojo mientras los hutíes prometen más ataques en rutas marinas. El líder del grupo alineado con Irán... Mirá cómo tiran la noticia, ¿no? Debe meter a Irán. Mirá que está como a 3.000 kilómetros. Dice que los hutíes impedirán que los barcos vinculados a Israel pasen por el océano y digo, bueno, esto pasó hoy. Hoy reventaron un barco pero están ahí los tipos repicantes. Fíjate cómo en realidad entonces, cómo es que Estados Unidos no mueve a sus flotas famosas y hacen mierda a los barcos hutíes. No se entiende. Se ve que no son tan poderosos como se dice. Dice, un barco mercante fue dañado en un ataque con misiles en el Mar Rojo frente a Xemén que es donde están los hutíes según informaron monitores de la seguridad marítima. La tripulación no resultó herida. El barco continuó su viaje después del incidente que ocurrió al oeste del puerto controlado por los rebeldes en Hodeida. Dice la UK Maritime Trade Operations o sea, los ingleses de Reino Unido y la empresa de seguridad Umbre confirmaron el ataque describiendo que el barco fue impactado por un misil. El líder de los rebeldes hutí Abdul Malik al-Hauti ah, sí, bueno, sí, el autí anunció que intensificará sus ataques a barcos para impedir que los vinculados a Israel pasen por el océano Índico hacia el cabo de una esperanza en Sudáfrica. O sea, no les alcanza con el evento del Mar Rojo sino que si andan por ahí y doblan y se van para el sur o vienen del sur del cabo de una esperanza de Sudáfrica esto es lejos pero van por África suben por esta ruta la ruta más segura que es por la costa de África y después van para el océano Índico. Si pasa por ahí y tiene que ver con Israel o le van a llevar a cosa a Israel o viene lo vamos a hacer mierda. Eso es lo que dicen estos tipos. Estamos en un nivel de locura en esa zona que yo digo la verdad no sé si porque tenemos más información que antes gente seguía pasando o siempre pasó estas cosas pero tipo esa zona es un caos total no es que pasa lo de Gaza nada más. Obviamente los hutí en solidaridad por una cuestión política por una cuestión lo que fuere están ahí bancando la parada de tratar de bloquear toda la cosa marítima en el mar de Yemen digamos ahí donde está el cuerno de África la entrada del mar rojo la punta del donde está Yemen la punta del del Golfo Pérsico y es un quilombo ahí porque encima también están los somalíes famosos que son piratas es un quilombo es una cosa de loco yo no voy a ir ni loco o sea prefiero hacer mil cosas peligrosas antes que ir a un lugar por ahí entonces vas a ser capitán de un barco que lleva mercadería al mar rojo y te metes ahí con el barco y va te tiran un misilazo en los hutí te atacan los los somalíes en lanchas es un quilombo no sé están de loco y después me hablan de que ah el Sudamérica es re peligroso ah no vayas a ir a no sé a Rio de Janeiro está todo bien Rio de Janeiro es un peligro pero esto que estamos hablando es a otro nivel es una cosa a él me encanta igual porque es como que hay hay cierto equilibrio que logra que eso no se resuelva de la manera que solo quiere la OTAN o solo quiere el mundo occidental más radicalizado hacia controlar el comercio mundial y controlar las riquezas mundiales como hicieron en Afganistán que se quedaron con todas las campos de amapolas y los multiplicaron por 10 había 25 mil mira yo me acuerdo el número pero me entiendo que era 25 mil hectáreas de Afganistán tenía amapola con la amapola esa es heroína cuando se fueron ya que había 250 mil hectáreas tuvieron muchos años en la shankie ahí entonces hay un comercio muy importante en el mundo que se llama heroína y el lugar donde más fabrica heroína es Afganistán y ahora es el lugar que fabrica más heroína gracias a que los norteamericanos llegaron ahí y colonizaron ese lugar y seguramente mantienen algún control comercial respecto a eso después de irse porque ya está listo ya hicimos lo que teníamos que hacer no vamos que vamos a poner 8 mil millones de dólares en soldados y ya tenemos los campos de amapola hicimos todo el negocio y nos volvamos a armar la ruta esto es así es como la DEA en Centroamérica que pasa en México no hay más narcotráfico nadie habla más de narcotráfico en México nadie habla más de narcotráfico en Colombia ya no no tomó más cocaína en los yanquis no lo organizaron organizaron el lavado de dinero organizaron el tráfico de la mercadería metieron rosario es una red mundial de repartija de merca y ellos están en esa porque hay mucha guita ahí lo uno es armas y lo dos es drogas por lo menos lo era el tres está en el sucelo hay ocho kilómetros de caca y ahí viene el tres uno, dos y el tres está allá abajo en el orden de lo que es guita comercial ilegal en el mundo estamos ahí legal o ilegal porque hay armas que es legal no se puede creer pero sí así que en Gaza como el culo no viene mejorando la cosa estamos en el momento donde ya la emergencia sanitaria la emergencia del hambre la emergencia habitacional la emergencia social ni hablemos educativo ni hablemos de control de salud no hablemos o sea ya estamos en una situación absolutamente terminal en la franja de Gaza y hay mucha violencia en la frontera con Líbano no sale a ningún lado se están cagando a misilazos Líbano le tiró cien misiles a Israel se tiraron misiles de Gaza de vuelta a Israel hubo esta semana creo que hubo seis muertos en Israel por misiles de Palestina hacia ahí y así otros problemas que se van a seguir agudizando se va a agudizar con Egipto se va a agudizar con Líbano se va a agudizar con los UTIES se va a agudizar esto no va a mejorar esto no va a mejorar para nada y las grandes víctimas de esto son las y los ciudadanos palestinos que están ahí y los que no están ahí sufren por ellos y los que no somos palestinos y sufrimos por ellos también bueno de este hermoso panorama de de la zona de la zona de para no deprimirse ¿no? de la zona de Gaza de la cual vos ponés la tele salvo Canal 26 que es una mierda y habla pavadas dos minutos enlatados de cuarta ¿no? como los que hace muy bien este eh Alciacira o Telam en unos enlatados bien chotos que hace la gente de Canal 26 hablan ahí diciendo boludez se muestran imágenes igual creo que esos enlatados son de la BBC de una cagada son enlatados de una cagada si, si, si son una cagada claro si es una cagada si así que bueno con la visión de la OTAN bueno me voy porque llegó las 16 horas tenemos que ir a la tanda nos vemos en 3 minutos que seguimos con más Conjura Rebelde